Tranquila, tranquila, no te va a doler, toma No puedes tenerlo, él me pertenece Ok George, ¿cómo están? Espero que bien Y el día de hoy es un día especial, ok Porque después de casi 3 meses esperando esta actualización Acabo de salir literal hace como 10 minutos Obviamente ustedes lo van a ver mañana, creo yo Pero acabo de salir literal Y por lo que dijo el desarrollador, el Yandere Depp Esta es la actualización más grande del juego, literal Tiene 10 semanas nuevas, 10 rivales nuevos Tiene hasta una historia completa Que como pueden ver está inspirada en 1980 Y un montón de cosas más que se las iré mostrando Mientras vaya jugando, así que bueno, empezamos Bueno, lo primero es que este es un modo de juego distinto O sea, como pueden ver, este es el normal En donde jugamos en 2022, what the fuck O sea, todo lo de Yandere Simulator Pass en 2022 No, no sabía, bueno, y este es el nuevo, ok Uf, que temazo, eh Que bueno, en este vamos a jugar como Ryova Aishi en 1989 Pero bueno, si se dieron cuenta Tienen el mismo apellido, o sea Es Ayano Aishi y esta es Ryova Aishi ¿Por qué? Porque esta es la mamá Literal, tiene como un estilo de VHS Está mamón, eh Ok, ya empezó Eh, fuck, está en inglés Siempre, siempre están en inglés dos juegos que juego, eh Qué pereza, bueno Tranquilidad, yo traduzco Cada noche, desde que puedo recordar Tengo el mismo sueño A ver, cuéntame En este sueño conozco a un chico Me enamoro de él Empiezo una familia Y soy feliz después de eso Ok Y se está poniendo medio turbio Eh, bla, 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 bla Bueno, básicamente que ella piensa Que este sueño le está mostrando como su futuro, ¿no? Se piensa que es un sueño premonitorio Amiga, el psicólogo no muerde, créeme He pasado años fantaseando Cómo lo conocería finalmente Y entonces, hace un año Cuidado Lo encontré Estoy haciendo voice acting, ¿ok? Entonces tengo que evitar su voz El chico de mis sueños está en la misma escuela que yo Qué coincidencia, ¿no? Pero estoy asustada de hablarle Porque creo que si lo hago, lo arruinaría Y entonces me odiaría Eh, bueno, no necesariamente, ¿no? Esto es sencillo Si no le hablas, no va a pasar nada Si no juegas, no ganas Eh, bueno, sí Básicamente que no tiene las agallas No tiene los huevos Bueno, los ovarios Eh, de decirle que le ama Es mi alma gemela Mi destino Qué poética, ¿eh? Pero, mientras estemos en la escuela Él es solo Mi senpai No, esa palabra no, por favor Para los que no se hayan visto mis otros videos Yo soy anti-senpai, ¿ok? No me gusta esa palabra No sé por qué A donde sea que voy Escucho esa palabra Estoy hasta la pija, pero bueno Va a ser una palabra recurrente en este juego Así que bueno Más vale que me acostumbre Me he divertido mucho mirándolo Ok, ok Se está poniendo más turbio, ¿eh? Returbina, amigo Pero entonces Uf, la música Alguien apareció y lo arruinó todo Oh, ok La primera rival, ¿eh? La primera chica, creo Encármelo Sí, 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 creo que es la primera Y no dejaría que se salga con la suya Ok Creo que esta tipa sí que está más loca, ¿eh? Y ya es decir, ¿eh? Ok, por fin Ya estamos en el juego, ¿eh? Bueno, como pueden ver El uniforme es distinto No sé qué tiene que ver con los 80 Pero bueno Me gusta, ¿eh? Es distinto La escuela parece más o menos la misma Seguramente serán como los detalles Las cosas que cambió Pero en general Es más o menos la misma A ver, por si no se han dado cuenta Este es el tutorial, ¿ok? Pero bueno, no puedo explorar ni hacer nada Solo puedo seguir el camino, ¿eh? Eh, ok A esto llegaba el camino, ¿eh? Nuestro cuchillo, ¿eh? Nuestro gran amigo Bueno, cógelo, amiga Presiona uno para esconderlo Obviamente Bueno, prácticamente es la misma cara, ¿no? Es bastante parecida Pero bueno Es otra persona Completamente distinta, ¿eh? Ok, tenemos que ir a otro lado A ver, si tenemos un cuchillo Es para usarlo, ¿no? No creo que sea para cortar salsichones, ¿eh? Lo dudo Bueno, a ver Entiendo que el estilo sea así como De VHS, ¿no? Ochentoso Me gusta Pero también, ¿qué es esto, no? Parece un simulador de miopía, ¿eh? No puedo ver más allá de 10 metros Supongo que será por ahora, ¿no? Supongo Eh, oh, ok Llega al baño A ver, ¿a dónde? Ok, habrá alguien aquí dentro, ¿no? A ver, voy preparando el cuchillo, ¿eh? A ver Ok, no No, no hay nadie No hay monos en la costa Eh, cierra la puerta, ¿ok? Oh, ojo Una escena, ¿eh? Una escena animada ¿Quién quiere hablar conmigo En un sitio como este? Ah, ok, ya entiendo Creo que nosotros La llamamos acá Eh, para hablar con ella Pero bueno Supongo que no vamos a hablar con ella, ¿no? O sea, ¿qué juego es este? Para algo cogí el cuchillo, ¿no? Oh, Ryoba-chan Supongo que somos nosotros, ¿no? ¿Es la persona que jueza nota en mi locker? ¿De qué quieres hablar conmigo? Necesito decirte algo Sobre el chico que estás enamorado Oh ¿Sabes que estoy enamorado de él? Bueno ¿Qué es lo que quieres decirme? Ok ¿Sabes lo que te quiero decir? Escucha con atención, ¿eh? Que a lo mejor te lo pierdes Tranquila, tranquila No, no te va a doler Toma No puedes tenerlo Él me pertenece Ok De momento me está gustando bastante, ¿eh? Bueno, tenemos que sacar a este tipo de acá Antes de que venga alguien Pero tranquilidad, ¿eh? Tranquilidad, ¿eh? Tranquilidad Ok, tenemos que coger una bolsa de basura En plan a lo mafioso, ¿no? La vamos a meter en una bolsa Ok, sí Re mafioso, ¿eh? Bueno, tenemos que limpiar este desastre, ¿eh? Bueno, tampoco me tienes que explicar todo, ¿eh? Yo soy un jugador experimentado No te preocupes Echamos el cloro Y ahora Presiona control Para activar la Yandere Vision Eh, ¿what? Y aparecerá un cuadrado A ver Ok, creo que esto es nuevo, ¿no? Ok, limpiamos Ahí, yo creo que perfecto Nos la tenemos que llevar, ¿eh? No sé si haya gente por fuera Espero que no A ver, es el tutorial, no creo No creo que hayan 80.000 personas en los pasillos, ¿no? Ok, no Está bastante solo, ¿eh? Una deuda con la sociedad más tarde Esto supongo que lo tenemos que llevar al incinerador, ¿no? ¿A dónde más? Vamos, corre, amiga, corre No, no se preocupen, gente Esto que llevo aquí es como No sé, una anaconda de 5 metros No se me ocurrió una mejor excusa, ¿eh? Antes en este sitio siempre había gente, ¿eh? Pero bueno, supongo que es porque es el tutorial, ¿no? A ver Al incinerador Y bueno, el cuchillo también Ahora, bueno, claro A las duchas Hay que tirar este uniforme, ¿eh? Pero bueno, tampoco importa Si no hay gente A ver No, no, no Tendría que botar esto y ya, ¿no? Ya estaríamos Ahora Listo En la esquina inferior izquierda Está la sanidad Ah, ok, la sanidad, claro Está en 50%, ¿eh? Está re loca Precio una control para reírte Hasta que la sanidad vuelva a 100% What? Ok ¿Esto estaba en el anterior? Creo que no, ¿verdad? What the fuck Ok, qué puto miedo Bueno, un poquito más 20 minutos después Ok, dope Aquí hay un montón de armas, ¿eh? Esto sí que es nuevo Ya luego, cuando tengamos más libertad Las probamos, ¿eh? Pero bueno Hay que seguir el camino Ok, yo quité gente Hola Río Bachán Te vi saliendo del club de cocina Con un cuchillo ¿Por qué hiciste eso? Verga, me vio, ¿eh? Es curioso, ¿no? Me vio con el cuchillo Pero no me vio con un cuerpo No, amiga, tranquila ¿Lo necesitaba para cortar un salchichón? Es que les iba a dar a todos No sé por qué te preocupas Ah, bueno Nos podemos acercar a la gente Y nos podemos perdonar Ok, a ver Oh, ese cuchillo realmente Pertenece a la casa Ek No sé a qué se refiera Solo estaba poniendo en donde pertenecía Oh, eso tiene mucho sentido Supongo Era una mejor excusa Lo del salchichón, ¿eh? Ahí lo dejo Ya es hora de ir a casa Bueno, tenemos que salir de la escuela Eh, ¿qué es esto? Oh, el director Eh, ¿te puedo ayudar en algo? Eh, no Vayas a comer verga, señor Listo Ya terminé mi trabajo acá Ok, me voy Después de que me deshice de la chica Que me estaba intentando robar hace un fight Limpié toda la evidencia Y no dejé ningún rastro de lo que hice Efectivamente, ¿eh? No dejamos nada Oh, eso es lo que pensaba Ojo ¿Cómo así? Cuando la policía estaba investigando El desaparecimiento de la chica Encontraron una mancha de sangre Que se me había olvidado Limpiar Verga Pero estaba limpio, ¿no? Literal, no aparecía nada Bueno, obviamente Empezaron a sospechar Que esto podría haber sido un asesinato Como un día cualquiera en Estados Unidos, ¿no? Un posible asesino Podría hacer una gran noticia Eh, bla, 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 bla Para afectar la reputación de la escuela Eh, ¿sí? Tampoco me cuentes tu vida, por favor El director no se lo tomó muy bien El tipo que mandé a comer verga, ¿no? La facultad y el consejo estudiantil Todos los que están en ese consejo Son unos putos, ¿eh? Tal cual Son reputos Siempre van así como muy fresas por la escuela Pero bueno O sea, me caen mal Intentaré ser más cuidadosa en el futuro Pero no puedo descansar Porque otra amenaza ha aparecido Ok, la siguiente rival, ¿no? Ahí está Esa es la silueta Esta sí que es la primera La anterior, la que acabamos de matar Era como el tutorial, ¿no? O sea, no contaba realmente A partir de aquí sí que empiezan a contar las 10 rivales Ella se planea confesar a mi senpai A las 6 de la tarde el viernes Qué casualidad, ¿no? Todas se confesan a la misma hora O sea, no era lo mismo Tengo que pararla antes de entonces Bueno, esto es verdad Si matamos a la mitad de la clase Puede que llamemos un poco la atención, ¿no? Un poquito Aunque quiera clavarle un cuchillo en su corazón Ok Quizás debería Como evitar mancharme las manos, ¿no? Debería escuchar sus conversaciones Bla, bla, bla Bueno, es verdad Lo que pasó es que como medio Que nos descubrieron Con el asesinato anterior Entonces tenemos que evitar Como matar a la gente, ¿no? Debemos probar otro tipo de cosas, ¿ok? No tan sanguinarias Con un poco de sabotaje Podría arruinar su relación con senpai Y que pierda todo su interés Ok, por fin Ya terminó la introducción, ¿eh? Fue muy larga, ¿eh? Como mi... Pero bueno Ahora sí que empieza el juego de verdad, ¿eh? Primera semana y primera rival ¡Ojo! El cuarto cambió mucho, ¿no? Claro, no es el mismo O sea, este es el padre de Ayano, ¿no? Supongo Bueno, más o menos es lo mismo El mismo cuarto Panties, what the fuck En serio, este juego Está todo mal, ¿eh? Pero bueno, chicos Poco más por hoy Lo quiero dejar acá Porque, ojo a lo que voy a decir, ¿eh? Mi idea con este juego Es empezar a subir un video Cada dos o tres días, ¿eh? Cuidado No sé si vaya a poder Pero yo lo voy a intentar Y la idea es que en cada video Me pase una semana, ¿ok? O sea, una semana Un rival por video En principio lo quiero hacer así Quién sabe cómo termina siendo Pero bueno Este video fue más como La introducción, ¿no? Lo hice un poco así como De afán Porque no tenía mucho tiempo Pero a partir del siguiente Sí que empezamos de verdad, ¿eh? Así que suscríbanse Para que YouTube les avise Espero que les haya gustado Si es así, denle un like Y nos vemos en la próxima Bye Chau Chau